El glaciar Perito Moreno está ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina. Es considerado una de las grandes maravillas de la naturaleza, no solo de la Patagonia, sino del mundo entero. Y aunque no es el más grande de Argentina, sí que es uno de los más conocidos y visitados del país. Y vamos a descubrir si merece la pena o no conocer este lugar. Pues ya nos ando a los tickets de la embarcación, y es justo aquí. Es el parque número 2, es el parque más grande. Y llega un momento más fin del día y es poder entrar a la embarcación, para que no nos cogeremos aquí en la intemperie. Pero tío, hace un frío importante, ¿eh? Bueno, ya empieza el barco a moverse, y mira como aquí a lo lejos se ven pequeños icebergs, hay pequeñitos, pequeñitos. Y han abierto las puertas laterales, por lo tanto podemos salir y ver el glaciar desde fuera del barco. Ahora sí que vamos para allá. Mirad qué bonito, tío. Y ahora sí que sí, estamos bastante, bastante cerca de la parte sur del Perito Moreno, y las temperaturas me imaginando con fuerte y suerte. Y se ve de verdad imponente. Esto es enorme, tío. Es que llegan a ser de altura en casi 70 metros. No sé si se llega a apreciar en cámara. Mira, por ejemplo, aquí pequeños incemes. Aquí el muro de embarcación, macho. Dejo otro. Y como dimensiones más grande que Buenos Aires. Ya que Buenos Aires tiene una extensión de 203 kilómetros cuadrados y el Perito Moreno de 250. Y este glaciar no para de crecer, ya que se sabe que crece entre 2 y 3 metros por día en su zona central y medio metro en los bordes. Esto es algo bastante llamativo, ya que el resto de glaciares de la zona están retrocediendo. Todo lo contrario que este. Lo de allí son personas, ¿no? Haciendo tricking por encima del glaciar. Anda que no diría que está pasando frío. Y esta actividad sí que es cierto que me hubiera gustado bastante hacerla, pero es un poco cara. Y es que vale 259 dólares, que no te digo que no lo valgan. La verdad es que tiene que ser una experiencia de 10. Pero sí que es cierto que si voy a estar 3 meses viajando por Latinoamérica, tengo que recortarme un poco. Así que nada, puedo buscarlo como excusa para volver a ver el Perito Moreno y hacer senderismo por el glaciar. Y nada, nos vamos al puerto y nos vamos directo a la pasarela. Lugar increíble que estamos viendo hoy, ¿eh? Y ya de primeras, tía puta, mirad qué pedazo de imagen, tío. Qué locura. Qué puñetera locura. Y justo del inicio de las pasarelas vemos que hay 5 senderos. Los más recomendados son el amarillo, que es el paseo central, el rojo, que es el inferior, y el azul, que es el sendero de la costa. Eso sí que este es bastante más largo. Así que te tiene que sobrar mucho tiempo. Y a nosotros nos dijeron que empezáramos por el rojo. Que vamos a tener que andar un poco más, pero bueno, que vamos. Que nos va a sobrar el tiempo. Así que mejor andar y ver todo lo máximo posible de este lugar tan maravilloso. Y como has estado tu cruzo, como he comentado antes, imaginas 70 metros y 40. Y es verdad que esta parte de aquí es bastante más pequeñita. Son 40 metros de altura. Y esta de aquí es una parte más alta. 4,4 kilómetros. Ojo, cuidado, poca broma. 4,4 kilómetros. Y una cosa bastante importante es los animales que hay aquí. El guanaco, el zorro gris y demás. Pero uno importante es el puma. Y es que, amigos, si te cruzas con un puma, la has cagado. Como has estado curioso, nos han comentado de que no. Por lo general, aquí no suelen aparecer ningún puma. Pero otro dato curioso es que la semana pasada apareció uno. Que es algo bastante raro. Mira. No sé si me fijas que está cayendo aquí una parte del glaciar. No sabemos de qué punto. Menudo pajarraco, tío. Hostia, mira qué locura. Mira qué grande. Lo que son las pasarelas que son preciosas, macho. De todos los puntos es bonito mirar. Y el glaciar Perito Moreno recibe su nombre en honor a Francisco Moreno, un destacado explorador argentino del siglo XIX. Moreno fue conocido como Perito Moreno debido a su experiencia y habilidades en cartografía, topografía y exploración. Contribuyó significativamente al conocimiento geográfico de la región patagónica de Argentina, realizando numerosas expediciones y exploraciones en la zona. Su trabajo fue fundamental para entender la geografía y la naturaleza de la Patagonia, lo que llevó a que este impresionante glaciar fuera nombrado en su honor. Y en este momento me estaba quejando de lo complicado que era ver cómo se desprendía una parte del glaciar. Y justo mientras que lo estaba diciendo se desprendió una parte. Eso sí, una parte bastante pequeña. Pero bueno, algo es algo. Y os dejo por aquí un vídeo de un desprendimiento que se ve alucinante. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira aquí adelante, mira aquí adelante. Mira aquí adelante. Mira aquí adelante. Y desde este lugar tan asombroso me despido a todos vosotros. Ya sabéis que si os ha gustado esta aventura o las aventuras que estoy viendo por aquí por Latinoamérica o debéis suscribir al canal, activar la campanita, por un buen comentario, refaché y bacano y todas las cosas que se suelen decir. Y recordaros una cosa muy importante que puede ser que os os haya olvidado y es que la vida, María José, puede ser maravillosa. Uh, no se lo ha olvidado, nene. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.